Nos vamos hasta Joel López rápidamente. Tenemos lluvia también en el este del país, por lo que vemos. Hola Joel, buen día, bienvenido. Chiche, ¿qué tal? Buen día, saludos a los compañeros de la mañana de cada día. Está lloviendo la zona de Minga, Guazú, kilómetro 23 a Carayú. Esta vivienda fue la afectada por el temporal, que duró algunos minutos, nada más, pero lo suficiente para herir al propietario de esta residencia que intentó detener el techado, por lo menos sostener. El techo cayó sobre el mismo.